Este es un magazine especial del lanzamiento de Colombia, el país de la belleza. Esta semana dijimos al mundo en voz alta, Colombia es el país de la belleza. Con la presencia del presidente Gustavo Petro, llevamos a cabo el lanzamiento internacional de nuestra narrativa, en un espacio que destacó las virtudes y la magia de nuestros territorios, bajo el liderazgo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, junto a Fontur. En equipo, con el cuerpo diplomático, sector privado y público, estamos listos para posicionar a nuestro país en el mundo con este mensaje. Participamos en el primer encuentro empresarial de turismo sostenible de la Alianza del Pacífico. Este espacio reúne a empresarios y académicos de países como Chile, Colombia, México y Perú. Compartimos experiencias y buenas prácticas sobre proyectos y productos turísticos sostenibles, para contribuir al fortalecimiento del turismo responsable a nivel interregional. A dos meses de inaugurarse las frecuencias Zúrich-Bogotá y Zúrich-Cartagena de la aerolínea suiza Edelweiss, diez periodistas de Suiza y Alemania llegaron esta semana a Colombia para recorrer varios destinos de nuestro país. Les dimos la bienvenida al país de la belleza. Esta es una oportunidad más para estrechar las distancias entre Europa y Colombia en materia turística y de negocios. En línea con nuestra estrategia para promover las exportaciones no minoenergéticas con herramientas efectivas y de alta calidad, llevamos a cabo una jornada de capacitación con el gerente general de Sandler Colombia, Dan Macías. Nuestro equipo recibió un entrenamiento en ventas que les permitirá fortalecer sus conocimientos. Estuvimos en Andicom 2023. En su versión número 38, este encuentro de la industria TIC, que se desarrolló entre el 6 y el 8 de septiembre en Cartagena, reunió empresas nacionales y extranjeras en un mismo lugar y continúa posicionándose como la plataforma ideal para la creación de nuevas oportunidades y sinergias en favor del desarrollo del país. ¡Gracias! ¡Gracias!